El registro civil y la inclusión social El registro civil en Honduras fue organizado en el año de 1880 Durante el gobierno reformista del doctor Marco Aurelio Soto Y durante 103 años fue administrado por las alcaldías municipales A través de los denominados secretarios municipales A partir de ese periodo se basó la regulación jurídica establecida en el código civil En el libro 1 relativo a las personas naturales Se estableció en este código que todo el proceso que garantiza por parte del Estado La inscripción de los hechos y actos relativos al Estado civil Esta organización inserta a nuestro país como garante relativo en el ámbito del derecho de familia Y otras ramas del derecho En un ejemplo sencillo a partir de 1906 con la vigencia del código civil Año en que entra en vigencia Lo constituye la demanda de alimentos Que una madre exige en la instancia judicial a un padre de familia Para la manutención de un hijo o de hijas Donde en la gestión judicial correspondiente La certificación de nacimiento constituye la prueba plena de la relación filial del demandado Y del menor que requiere manutención Con la actual estructura organizacional del registro nacional de las personas Que surge a la vida institucional Desligándose de 103 años de administración municipal El 2 de enero de 1984 El registro nacional de las personas como organismo descentralizado Se ajusta a los requerimientos de un Estado moderno Que de acuerdo a los estándares internacionales Sugeridos por la organización de las Naciones Unidas ONU Para la organización y funcionamiento de un sistema registral E identificación ciudadana Dentro de esas recomendaciones Que se vincula para ser efectivo Que el registro civil en Honduras Se constituya en la llave a través de la inscripción oportuna De los hechos y actos del Estado Civil En particular con la inscripción del nacimiento de niños y niñas Se destacan las siguientes recomendaciones Número 1 La universalización de las inscripciones de nacimiento Al sugerir que las inscripciones de nacimiento Se podrán realizar en cualquier registro civil municipal de la República Lo cual no impone la obligatoriedad de realizar el asiento de nacimiento En el municipio donde ocurrió el hecho Sino en el que sea más accesible O determinen sus padres o responsables de la acción de inscripción 2 Sugiere la organización de las Naciones Unidas La asignación de un número de identidad personal a toda la población de un país Y que dicha asignación tenga como base la inscripción de nacimiento Se destaca que nuestro país cumple este estándar sugerido Y desde 1984 adopta este proceso desde que se inscribe el nacimiento Lo que posesiona al Estado a realizar actividades de carácter social Pudiendo establecer a través de la información registral Y de las estadísticas vitales Que tienen como fuente de información al sistema registral El número de identificación personal permite Que los beneficiarios de los programas de asistencia social Puedan ser registrados o censados Para impulsar procesos administrativos transparentes Donde no derive en dualidad de otorgar beneficio Por más de una ocasión a la misma persona natural Simplificar procesos administrativos, judiciales Donde fácilmente el Estado puede identificar a los beneficiarios De los programas sociales Y estos puedan acceder a los beneficios sin requerimientos engorrosos En la Ley del Registro Nacional de las Personas Se establece que las instituciones del Estado deben adoptar El número de identificación personal Número de tarjeta de identidad Como número único para el registro de identificación universal administrativa Que ligue por ejemplo el registro estudiantil del sistema educativo nacional En todos los niveles Y así todos los registros administrativos Tales como la afiliación a los sistemas de previsión social Registros para la asistencia en el área de salud pública, privada Asignación de ayuda social, materno infantil Subsidios a la tercera edad, etc Es interesante destacar Que al acceder los niños al nivel de educación primaria en nuestro país Es un requisito para acceder a ella La presentación de la certificación de nacimiento Pero debemos reconocer que se permite acceder a la matrícula Quedando pendiente la presentación de dicho documento Que puede estar generado por diversas causas Y de manera fundamental por no haber sido inscrito oportunamente El nacimiento del niño o de la niña Esta flexibilidad está ligada Al empoderamiento de las autoridades educativas Del reconocimiento de los derechos del niño o niña Y en forma particular del derecho a un nombre Y a una nacionalidad Y el derecho a la educación pública Y como logro de los convenios suscritos Entre el registro nacional de las personas Y la Secretaría de Educación Pública El no existir el registro de nacimiento del menor Lo invisibiliza ante la sociedad Y no es receptor de los beneficios sociales del Estado Y aún como lo descrito anteriormente Al acceder al nivel de educación secundaria Se hará más limitada la posibilidad al acceso a la misma Por constituir un requisito administrativo Para los efectos de la matrícula O proceso de graduación La especialista Mia Harvitz En registros civiles del Banco Interamericano de Desarrollo Señala El derecho fundamental y básico para acceder A cualquier otro derecho otorgado por el Estado Es el derecho a un nombre Derecho que se materializa en el registro civil Mediante el registro del nacimiento Y de la información biográfica Destaca también que si bien el documento de identidad En sí no garantiza el acceso a los servicios Al ejercicio de derechos cívicos Y a prestaciones sociales Sin él, dicho acceso Se vuelve prácticamente imposible Y la persona afectada queda De ese modo al margen de la sociedad Así como un ciudadano excluido Y a esto se le denomina El escándalo de la invisibilidad Un mundo en el que todavía hay personas Que nacen, viven y mueren Sin dejar huellas En ningún registro Ni en ninguna estadística oficial En el proceso de vacunación O inmunización de los menores en Honduras El sistema de salud pública Al realizar el proceso de vacunación En los servicios que brindan Los hospitales y centros de salud O de las campañas periódicas Que desarrollan No impone como requisito Que la madre acredite La inscripción del menor Porque constituiría Una violación a sus derechos humanos Pero sí se reconoce Que a través de este proceso Los trabajadores del área de la salud Y en especial Enfermeras, promotores, extensionistas De la salud y médicos Orientan a las madres A realizar la inscripción oportuna De sus hijos En el registro civil municipal Señalamos que la falta de inscripción De nacimientos No es un obstáculo Para acceder a los servicios De inmunización De los niños y niñas Puede constituirse En un hecho negativo Que si el niño No tiene identidad legal A través de su certificación De nacimiento Puede generar un nivel De inmunización Inferior al esperado Porque sus padres Pueden considerar Que no accederán Al servicio Negación de asistencia En el caso de los niños Aislados En algunos centros De salud pública Además El hecho de no tener Certeza de forma escrita De la fecha De nacimiento Del niño Puede causar retrasos En la vacunación Siendo esto muy importante En virtud Que la vacunación En la edad adecuada Es vital Para aumentar La efectividad De la inmunización Y reducir El riesgo De contagio De ciertas enfermedades Es de indicar Que las campañas De vacunación Buscan solventar Este problema A través de registros Paralelos Y en concreto Con la emisión De una tarjeta De vacunación Para el menor Esta se confecciona A nombre del infante Para llevar un control De vacunas Recibidas Y sus fechas El hecho de tener Una tarjeta De vacunación Aún Si no tiene Certificación O partida De nacimiento Puede afectar También el grado De inmunización Pero destacamos De manera positiva En la experiencia Registral hondureña Que la emisión Del carnet De vacunas Se constituye En un documento Importante Para el proceso Administrativo De la inscripción Tardía de nacimiento Denominado Reposición por omisión Que desde hace Más de 10 años Se ha Desjudicializado Y no tiene Mayor impacto De carácter Económico En virtud Que el registro Civil en Honduras Garantiza La gratuidad De este servicio De gestión Administrativa Registral Que no impone A los padres De familia De la contratación De un abogado Y que constituye Una buena práctica Y un excelente Referente Para ser adoptado Por muchos Registros civiles En América Latina Es importante Destacar Que al realizar En forma oportuna La inscripción De los hechos Y actos Del Estado civil Y de manera puntual La de nacimiento Esto contribuye A fortalecer Las estadísticas Vitales Que deriven En que el gobierno Puede planificar Sobre datos Ciertos En diferentes ámbitos Por ejemplo En salud pública Número de dosis De vacunas Requeridos Durante un determinado Año Para la población Infantil Especialmente Durante las campañas Periódicas De vacunas Planes de construcción De viviendas Para los jóvenes Que han contraído Matrimonio O conviven En unión libre Acciones preventivas De salud A través de las causas De deceso O defunción De la población En general Y derivado De la información Estadística Es innumerable La información Relativa a las mismas Que puedan contribuir A impulsar Programas sociales En beneficio De la población En Honduras Sobre todo Lo descrito Anteriormente Es importante Determinar La situación Para la que No se efectúe La inscripción Oportuna De los niños Y niñas Lo relativo A la no inscripción Oportuna Puede relacionarse A diversos factores Dentro de esto Se indica El nivel educativo De la madre El lugar donde Ocurrió el parto La situación económica Y social De la familia Del menor No inscrito Las dificultades De cobertura Integral De las oficinas Locales Del registro Civil Para realizar En forma Oportuna Las inscripciones De los hechos Y actos Del estado Civil Un elemento Negativo En relación A la cobertura Es las grandes Distancias De las localidades Donde reside La población Hoy en día Junto a las estrategias Nacionales Para reducir El subregistro Se plantea La utilización Tecnológica Para poder estudiar Y ubicar A las localidades Y a la población Con más dificultades De acceso A los servicios Del registro Civil Tecnología GPS O sea Sistema De posicionamiento Global Permite un análisis Virtual De la redistribución Del conglomerado De hogares En relación A oficinas Locales Del registro Civil Y a la probabilidad Del subregistro En nuestro país Debemos destacar Que en el plano Municipal Existe una cobertura En los 298 Municipios Y dentro De estos 13 oficinas Auxiliares Esto constituye Un avance Para reducir El subregistro De inscripciones De mejora De nacimientos Y la de cobertura Del registro civil Consideramos Que aún Se deben Realizar esfuerzos De carácter Institucional Para mejorar La cobertura Y promover La cultura Registral En la población Hondureña Para concientizar E incentivar La inscripción Oportuna De los hechos Y actos Del estado civil En nuestro país Persiste un subregistro De omisión De inscripciones De nacimiento Del 4% Continuos problemas De cobertura Problemas De falta De cultura Registral Se debe señalar Que periódicamente Se decreta Por parte Del poder Legislativo Amnistías Registrales Para realizar Inscripciones Tardías Tardías Con procesos Administrativos Simplificados Que coadyuven A la inscripción En el registro Civil de la población Mayor de un año De edad E igual circunstancias A las inscripciones De las defunciones Un novedoso proceso Para fortalecer La cultura Registral Lo constituye El desarrollo De los talleres De promoción De cultura Registral A nivel De los centros Educativos En el nivel Medio Entre los miembros De la fuerza Viva De la comunidad Para conformar La red De inscripción Oportuna De los hechos Y actos Del estado Civil Denominada Red Río La dinámica Del proceso De estos talleres Se organizan En el nivel Municipal Convocando A los actores Estratégicos De la comunidad Como alcalde Secretario Municipal Alcaldes Auxiliares Maestros Médicos De centros De salud Enfermeras Delegados De policía Promotores De salud Patronatos Juntas De agua Iglesias Etcétera Y todos Aquellos Miembros De la comunidad Que tengan Interés En la promoción De la cultura Registral Actividad Liderada Por el registrador Civil Municipal El registro Civil Hondureño A través Del departamento De formación Integral Y estudios Registrales Planifica Y desarrolla Los talleres De la promoción De la cultura Registral Y una vez Consolidado Este proceso El registrador Civil Municipal Convoca A estos actores A la conformación Y posterior Juramentación De los miembros De la red De inscripción Oportuna Red Río Todo este proceso Está basado En la política Pública De inscripción Oportuna De nacimientos Este proceso De la conformación De lo que sería Una mesa De reducción Del subregistro De nacimientos Constituye Una buena Práctica Registral Que ha sido Implementada Por otros Registros Civiles En la región Centroamericana Es de destacar Que el registro Civil Hondureño El hecho De que la oficina Del registro Civil Municipal No esté Informatizada No es un factor Significativo Que incida En el subregistro De inscripciones Ya que fundamentalmente Se requiere garantizar A la población Se consolide En políticas Públicas Que aseguren El acceso físico A los servicios Que brinda El registro Civil En Honduras Si es importante Que los registradores Civiles En la región Además de asegurar La cobertura Sugerida por la Organización De Naciones Unidas Cuente Con las asignaciones Presupuestarias Que aseguren La dotación De insumos Libros Equipos De informática Para el normal Desempeño De las labores Bajo cualquier Circunstancia De las modalidades Que actualmente Tiene la oficina De registro Local Manual O mecanizada El Banco Interamericano Desarrollo VID En estudios Realizados Sobre esta Problemática Recomienda Las siguientes Acciones Uno Acortar La distancia Entre los hogares Y las oficinas Locales Del registro Civil Una mejor Distribución De las que han sido Creadas Y apoyo Sustancial A través de Jornadas De registro Civil O brigadas Móviles Para desplazarse A las zonas Más alejadas Del área Municipal Dos Intensificar Intensificar Las campañas De orientación Sobre el proceso Registral E identificación Ciudadana A través De los medios De comunicación Radiales Televisivos O páginas web Y redes sociales En internet Tres Distribuir material Informativo En los centros Hospitalarios Y de salud Pública Y privada Para orientar A las futuras Madres Y familia En general Sobre la Inscripción Oportuna De nacimientos Así como Los requisitos Establecidos Y la dirección Física De las oficinas Y ventanillas Habilitadas Del registro Civil En los centros Hospitalarios Cuatro Desarrollar Jornadas De capacitación A las parteras Adiestradas Por la Secretaría De salud Pública Y tradicionales Para que Coadyuven A los esfuerzos De orientación Sobre el registro De nacimiento Enfocados A las madres Quinto Apertura De ventanillas De registro Civil En centros Hospitalarios Y morgues Seis Realizar Labores De inscripción De nacimiento En coordinación Con las autoridades De salud Pública Durante Las campañas Nacionales De vacunación Siete Realizar Todas las acciones Administrativas Que coadyuven A que las madres Puedan acceder A su documento De identificación Personal Desde que se encuentra En el control Médico Prenatal Apertura De oficinas Del registro Civil En hospitales Públicos En Honduras Posiblemente Nuestro país Tuvo Hace casi Dos décadas La primera Experiencia En América Latina De instalación De oficinas Registrales En el hospital Materno Infantil Tal como es el caso De las oficinas Instaladas En el hospital Materno Infantil En Tegucigalpa Municipio Del distrito Central Y en el hospital Leonardo Martínez En la ciudad De San Pedro Sula En el año De 1988 Durante ese Período Se realizaron Las inscripciones De los nacimientos Ocurridos En esos centros Hospitalarios Pero se establecieron En aquella época Algunos procedimientos Erróneos Tales como Uno Imponer con obligatoriedad Como requisito Para autorizar El alta de la madre Del centro hospitalario La inscripción Del nacimiento En la oficina Del registro civil Del centro hospitalario Dos No se consideró La situación De que muchas madres Que daban a luz A sus hijos En los centros hospitalarios Tenían su domicilio En otros municipios Del interior Del país Tres No se realizó Un proceso De socialización De la importancia De la inscripción Oportuna De los nacimientos Lo que derivó En que las madres Una vez Al recibir El alta hospitalaria Y que retornaban A los lugares Donde tenían Su domicilio Concurrían nuevamente A la oficina local Del registro civil A realizar nuevamente La inscripción Generando duplicidad De inscripción Una vez En la oficina Del registro civil Del hospital Y en la oficina Del registral De su domicilio Debemos tomar en cuenta Como una referencia Positiva Es que la ley Vigente Del registro nacional De la persona En aquella época Al igual que la actual Establece En lo que denominaremos La universalización De la inscripción En lo referente A que los padres Tienen la discreción De inscribir El nacimiento En el registro civil Municipal Que consideren Oportuno Y no desconocemos Con ello Que culturalmente Se ha impuesto Mayormente Realizar la misma En el registro civil Donde ocurre El hecho O en el De su domicilio Es de destacar Que en esa época No se había consolidado El proceso De informatización De los registros civiles Municipales Los registros civiles Eran remotos En lo relativo A que no había Electricidad Y el flujo De los tomos Duplicados De inscripciones De hechos y actos Eran remitidos En medio físico Al departamento De archivo central En la capital De la república Las autoridades Del registro civil En Honduras En aquella época No hicieron Una política institucional De replantear Esta buena práctica Del funcionamiento De las oficinas De registro civil En hospitales Ante Las medidas Estratégicas Erróneas Para lograr Una buena cobertura De nacimiento Se tomó La decisión Más fácil Y negativa Cerrar En forma definitiva Las oficinas Hospitalarias Del registro civil Esta fugaz Experiencia Registral Hondureña Por recomendación De organismos Internacionales Ha generado Como una buena práctica En el registro civil Latinoamericano La apertura De oficinas Del registro civil En los hospitales Del sistema Del sistema De salud Pública En muchos Países De américa Latina Cuya cobertura Total o parcial Es eficaz En virtud De los avances Tecnológicos En materia De informática Al servicio De las instituciones Del registro civil Y que permiten Que una inscripción Se pueda emitir En cualquier oficina Del registro civil Incluyendo obviamente La del domicilio De los padres Que realizaron La inscripción En el centro Hospitalario El registro Nacional De las personas A partir del año 2014 Con el apoyo Financiero De la organización De las naciones unidas El fondo De las naciones unidas Para el desarrollo PNUD La agencia internacional De desarrollo AID La organización Panamericana De la salud OPS Y el fondo De las naciones unidas Para la infancia UNICEF Se inició En forma integral Nuevamente Y con los correctivos Institucionales Tomando como referencia Las malas prácticas Observadas En el proceso Referido anteriormente Sobre las políticas Que se realizaron En este proceso Con la ayuda De estos organismos Y la contraparte Técnica y financiera Del registro Nacional De las personas Se inicia El proceso De apertura De las oficinas Del registro civil En hospitales públicos Hasta la fecha Desde el año 2014 Se han habilitado Las siguientes oficinas O ventanillas Del registro civil Hospital Santa Teresa En Comayagua Comayagua Hospital Aguilar Paz En la ciudad De La Esperanza Intibuca Hospital Juan Manuel Galvez En la ciudad De Gracias Lempira Hospital Regional De Santa Rosa De Copán Hospital Mario Catarino Rivas En San Pedro Sula Cortés Hospital Leonardo Martínez En San Pedro Sula Cortés Hospital de Área Del Progreso Hospital Materno Infantil En el distrito Central Francisco Morazán Hospital San Felipe En el distrito Central Hospital Del Seguro Social De Tegucigalpa Se planifica La apertura De oficinas De registro civil En otros hospitales O sistemas De salud pública Incluyendo en hospitales Del Instituto Hondureño De Seguridad Social En otras ciudades Del país Al igual que la apertura De ventanillas Del registro civil En las oficinas De las morgues Del Instituto De Ciencias Forentes Dependiente Del Ministerio Público De Honduras En las principales Ciudades del país Estas oficinas Constituyen Una cobertura Adicional Al sistema Registral En tres ámbitos 1. Cobertura En el ámbito Municipal De las inscripciones De los hechos Y actos Del Estado Civil Ocurridos En el término Municipal Y que la población Usuaria Concurre a inscribir A las oficinas Del registro civil Municipal O auxiliar 2. Las oficinas Del registro civil Aperturada En hospitales Públicos Y 3. Oficinas O ventanillas Ubicadas En las oficinas De las morgues Esta nueva cobertura En estas instalaciones De medicina Forense En Honduras Contribuirá Ostensiblemente A mejorar El proceso De inscripción Oportuna De las defunciones Y reducir El subregistro De defunciones Que actualmente Es del 35% El registro civil Como llave Que facilita El proceso De inclusión social De la población En Honduras Y en América Latina Pasa a consolidar En instancia institucional Un registro civil Técnico Autónomo Incerto En sus objetivos Y planes Del proceso Institucional En la política De desarrollo Plan de país Que se vincula De acceder En forma oportuna A las oficinas Del registro civil Para realizar Las inscripciones De los hechos Y actos Del estado civil En forma oportuna Esto contribuirá En efecto inmediato De vigencia De derechos En todas las instancias De cobertura Que brinde el estado Un gran obstáculo Que aún prevalece Para insertar A la institución Del registro civil En algunas regiones De América Latina Lo constituye Que se vincula O que se identifica A esta institución Más por su apoyo Derivado De su naturaleza Institucional En las tareas De identificación Ciudadana Solo a la función Electoral Que en muchos casos Invisibiliza A esta función En su actividad Integral En todos los ámbitos Que vinculan Por su naturaleza Institucional A la inclusión Social De la población Derivada Del registro civil Oportuno De los hechos Y actos Del estado civil De la población 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 Chau.